No hay amor más grande que el que sienten los amantes de la música por el sonido. No hay pasión más desenfrenada que la que siente un amante de la música por otros que hacen y comparten el sonido. Es por eso que lo que ocurre en este minuto a través de los parlantes de Plan de Vuelo es de lo más importante que está ocurriendo en Iquique y desde Iquique para el mundo. Señoras y señores, prepárense para disfrutar de esta historia de amor. Historias de música, de canciones y de relaciones entre seres humanos como tú o como yo. Aquí comienza Sonidos, Sonidos de Tarapacá. Sonidos de Tarapacá. Sonidos de Tarapacá. Hola amigos, soy Zifang de Los Tetas. Están viendo Sonidos de Tarapacá y esto es RUTZO. Ruto, sonido de Tarapacá Voy a dejar fluir las palabras Hoy voy a dejarme llevar como se me dé la gana Rescatando todo mal, pensamiento o drama Es mi inspiración, en la pista plana me llama Soy Ruto, ¿quién acompaña? Oye hermano, la gana se extraña Mañana será un nuevo día, la misma rutina pero un nuevo día Para, para, yo, en la calle me apuntan por cara de palo No me culpense, a mí me gusta, no hay nada de malo No es que me crea bacán, la mano es el legal Ey hermano, si no te gusta, nos vemos en otro día malo Whoa, whoa, whoa Whoa, whoa Yeah, oh yeah Un poco de rap jazz Root Soul está en la casa Plan de vuelo Black Flag Studios Sonido de Tarapacá Directamente a todos los músicos de todas las ciudades De todos los lugares Dice así Root Soul Óyelo Ok, todo está perfecto Será una noche de entretenimiento Buena música, buenos momentos Más el humo del cigarrillo sube el efecto El efecto, siéntelo Únete a este vacilón y bien pásalo Alcánzalo, inalcanzable Alucinaciones serán inevitables Es poco probable aburrirte, irte Es lo que tienes que hacer las tres, quieres rendirte Verás la luna esconderse entre el sol Y así rapaza que salga el sol Siente lo que siento Siente el que hacer, hagamos que sea intenso Siente lo que siento Siente que termina y aprovecha el momento Siente lo que siento Siente que termina y aprovecha el momento Siente lo que siento Ven diciendo el ritmo que no para y no deja de sonar Que esta noche acabé y entre copas y piensa I don't know marihuana Ven diciendo el ritmo que no para y no deja de sonar La noche es ok If they get all my people from my marihuana Yeah, 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 yeah De humo intenso Cierra tus ojos y abre tu sentido Es un mismo latido Sí, lo que te digo Sí Relájate y despega por tu sueño Abre tus alas, ritmo De humo intenso Sí Cierra tus ojos y abre tu sentido Es un mismo latido Sé lo que te digo Y vuelve a oírlo Mi música nace principalmente Influenciada por el rap Que estuvo de moda en ese tiempo Por así decirlo Que era Maquiza, Tiro de Gracia Y todo el rap de los 90 Cual me inspiró a Empezar a improvisar En las calles, con mis amigos Que rapeaban Los piños que se formaron En Pozo al Monte Y ahí fui tomándole gusto A la música A crear mis propias letras Y afiatarme al ritmo Al ritmo negro Que era principalmente Lo que me gustaba En Pozo al Monte Hacer música Sí cuesta bastante Ya que es un pueblo Alejado De como Lo que podríamos llamar La metrópolis Y los medios Y los conocimientos Ya son menores A lo que se adquiere En una ciudad Cuesta el doble Porque hay que viajar A Caiquique A presentarse Y buscarse las oportunidades Es esencial Pero nunca es imposible Si es que Uno prevalece Por sus sueños Bueno Al momento de componer La inspiración Para mi música Principalmente Son mis vivencias Mis sentimientos Lo que Me esté pasando A diario Me inspiro también En las vivencias De las mujeres Porque trato Como de Feminizar Al mismo tiempo De Enseñar Lo que quiero En mis letras Porque siempre Estoy como Siendo un poco Afiatada Lo que es El sexo femenino Y no pierdo En el sentido Respiro La misma basura Diario El barrio No concuerdo Con la gente Si lo siento Necesario Yo no elegí Nacer Tampoco Tener Un margen Y elegí Ser yo Aunque me apunten Con el dedo Soy un antisocial Y pon la calle Ando sin freno Y si te caigo mal En el orto Pon tu dedo 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 En días Del puto periodo Menstrual Me pongo Toda una idiota Monstrual Odio a Todo el mundo Incluyendo a mi mamá Y reniego Que a los hombres No les tiene que pasar Salgo por el barrio Veo a viejas de mierda Copucha rutinaria Por aquel que fuma hierba Cree que no sé Que conmigo Su boca llena Pero cuando miro Veo Los cachetes Los capetas Dicen Esa 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 Cabra de mierda Loca Loca Y dice Esa 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 Cabra de mierda Loca Loca Te digo Esa 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 Cabra de mierda Loca Loca Y dice Esa 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 Cabra de Root show One Two Chicka l'Street Microphone One Two Chicka l'Street Root show One Two Chicka l'Street Microphone One Two Chicka l'Street Chicka l'Street ver como dice I don't know why, 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 motherfuckers, 1, 2, take out the screen microphone, 1, 2, take out the screen, Rootso, 1, 2, take out the screen microphone, 1, 2, Rootso le está en la casa, en todos lados, en todas partes, lo escucharás en la calle, lo escucharás en la calle, Rootso, para sonido de tarapaca, yeah, motherfuckers, yo, okay, yeah. Rootso. Oye, bacán compadre, esta iniciativa, Unidos en Tarapacá, de verdad que es una gran oportunidad para los músicos locales, para las bandas locales, agradecerles a ustedes por la invitación y que ojalá que se repitan muchas veces más este proyecto, que se pueda repetir año a para que tengan oportunidad otras bandas también de participar. Así que muchas gracias Plan de Vuelo, muchas gracias Sonido de Tarapacá. Oh, 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 oh He comprendido que lo he hecho, no volveré a ver Oye mi hermano, he lastimado y lo debo reconocer De mis errores me arrepiento y no vuelvo a caer Hay a veces que tú quieres devolver el tiempo atrás Y hay a veces que tú quieres solo con tu alma estar Hay a veces que te arrepientes de amor no entregar Y hay a veces que tú quieres solo con tu alma estar Hay a veces, hay a veces Hay a veces A veces quiero estar sola conmigo y hablar con mi alma A veces juntas ahí estamos y encontramos la calma Y hay a veces que me encuentro con un nuevo amanecer Hay a veces que contigo olvido los problemas del ayer Hay a veces que tú quieres devolver el tiempo atrás Y hay a veces que tú quieres solo con tu alma estar Bueno, mi carrera la he desarrollado estos últimos años solo en la zona norte Ya que tuve a mi hija que actualmente tiene dos años Y bueno, ha sido como más difícil salir, más difícil mostrarme en otros lugares Como lo hacía años atrás cuando era más chica Podía viajar fuera del país Moverme por las ciudades de mi país Y ir mostrando lo que yo hago Pero ahora principalmente estoy en lo que es Pozo al Monte, Pica y Quique El desarrollo de los artistas en Pozo al Monte ahora está con más potencia Con más seriedad Porque han visto que en realidad se puede salir adelante con perseverancia Como dije antes, persiguiendo los sueños Y bueno, se ha dado que hay más cantantes Hay más chicos que tocan Se están formando bandas La misma municipalidad está apoyando a los artistas emergentes Llevándole de repente espacio en las actividades que se están haciendo Principalmente a futuro es sacar un disco Espero no pase de este año Con mis temas propios Sacar algunos covers Y presentar este material donde se me den las oportunidades Que es lo que me falta Presentar un material físico y potente Hacia toda la gente que le gusta mi música y me espera Bueno amigos, los dejo con I'm Stronger De Root Show con DJ KVM Aquí en Black Flag Studios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.